Todas las noches Eres mi pasión, mi primer amor En ti esperaré una respuesta, soñaré Tu promesa fiel yo alcanzaré Mostrado a tus pies mi corazón Y a ti pondré bendición de Dios Mi perfecto amor Respuesta que hace de parte de un supremo ser Un sueño en canción De una inspiración Que me hace decir Esta canción es para ti No sé quién eres La amiga que siempre soñé Tener Todas las noches me pregunto Si algún día Por retocarte y abrazarte Y le pido a mi Diosito Que me dé Aquella oportunidad De sentirte, abrazarte Y no soltar de nunca Oh no Misión de Dios Mi perfecto amor Respuesta que ansiede Parte de un supremo ser Sueño en canción Sueño en canción De una inspiración Que me hace decir Que me hace decir Esta canción De sentirte, abrazarte Y le pido a mi Diosito Que me dé Aquella oportunidad Aquella oportunidad De sentirte, abrazarte Y no soltarte Nunca, nunca Oh no Oh no De sentirte, abrazarte Y no soltarte Nunca, nunca Y por siempre Tenerte cerca Muy cerca Porque tú eres mi fuerza Y la respuesta A esta canción De sentirte, abrazarte Y la respuesta 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 Gracias.